He acabado con muchos alemanes y solo me arrepiento de no haber matado a más. Esas fueron las palabras de Nancy Wake, la mujer más condecorada de la Segunda Guerra Mundial. En los años 30 fue testigo del ascenso de Hitler y conoció en primera persona la crueldad de su régimen, lo que generó en ella una convicción absoluta de que debía actuar y cuando tomaba una decisión, Nancy Wake la llevaba hasta el final. Fue tan brutal como sus enemigos y llegó a degollar a un miembro de la CSS con sus propias manos sin que le temblara el pulso. Sus logros más importantes los consiguió en Francia, donde dirigió operaciones cruciales de espionaje, y se ganó el apodo de Ratón Blanco mientras era perseguida por la Gestapo. En este nuevo video de Historia Militar, recorreremos la espectacular vida de la espía más despiadada y reconocida que supo convertirse en el terror de los nazis. Ponte cómodo y prepárate para viajar en el tiempo hacia la batalla más impresionante del último siglo. ¡Vamos! 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 No fue fácil en ese contexto, pero se las ingenió para hacerse su propio camino! Estudió en la North Sydney Girls High School y apenas se recibió a los 16 años, se fue de su casa. Aprovechó una herencia de 200 libras que le dejó una tía y se marchó, primero a Londres donde estudió periodismo y más tarde a Nueva York. En Estados Unidos comenzó a construir poco a poco una exitosa carrera como profesional y fue contratada por la corporación Hearst, que la envió como corresponsal a París, luego a Viena y finalmente a Berlín. De esa manera recaló en la capital de Alemania en el año 1933 y fue testigo con sus propios ojos del ascenso de Adolf Hitler, líder del Partido Nacional Socialista, a quien incluso pudo entrevistar. Algo en esta figura tan convocante no le gustaba y las primeras persecuciones del nazismo le generaban rechazo. Con el tiempo, el clima político y social del Tercer Reich se le hizo irrespirable y la joven pidió al Grupo Hearst que la trasladara nuevamente a París, donde se instaló en 1936. Si bien aún no lo sabía, sus presentimientos pronto tendrían un fundamento más profundo, cuando las ambiciones del Führer y su régimen comenzaron a volverse a acción. Alemania tenía como objetivo la expansión y nazificación de Europa y solo se necesitaba dar el primer paso, el cual Nancy pudo ver muy de cerca. In the 1930s, Nancy worked as a journalist in Paris and later as a European correspondent for the Hearst Press. She witnessed the invasion of German troops during the annexation of Austria in March 1938 and observed roving Nazi gangs randomly assaulting Jewish men and women in the streets of Vienna. Her first-hand encounters with the violent anti-Semitism fueled her determination to oppose Nazism. Nancy Wake odiaba a los matones y pensaba que los nazis eran asesinos despiadados. No entendía el alemán, pero vio a Hitler hablar y captó su efecto en la multitud y la barbarie del régimen nazi de primera mano. Su sorpresa al tener frente a sus ojos actos brutales la hizo reflexionar. Aún no sabía cómo, pero estaba segura de que tarde o temprano llegaría el momento en el que iba a entrar en acción. Pronto encontraría su camino para sumarse a una lucha que apenas estaba comenzando. De hecho, el mundo entero no era consciente de lo que se aproximaba. Pero esta mujer confiaba en sus instintos y algún día iba a contagiar a todos con su voraz espíritu. Cuando vi en Viena, los SS, en el medio de esa hermosa ciudad, un gran ruido en el cuadro, y los judíos estaban conectados al ruido, y los SS estaban los golpeando, 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 golpeando. Nancy estaba convencida de lo que le depararía el destino, pero lo que no sabía era que iba a encontrar un compañero que estaría junto a ella en la guerra. Luego de solicitar regresar a Francia, conoció allí a Henri Edmond Fiocca, un rico empresario con quien se casó el 30 de noviembre de 1939. Después de su matrimonio, renunció al trabajo como corresponsal y se fue a vivir a Marsella, donde su esposo tenía sus empresas. Estaban allí cuando Alemania invadió suelo francés en 1940, y ambos se sumaron a la resistencia francesa. La fachada de Nancy era perfecta, joven y millonaria, se movía en los más altos círculos sociales. Nadie desconfiaba de esa extranjera culta y elegante que trataba a todo el mundo con aires de superioridad, incluidos a los invasores. En primera instancia, la mujer fue clave para la llegada del correo entre los miembros de las fuerzas rebeldes que se oponían a los nazis que habían llegado para ocupar sus tierras. No obstante, con el tiempo fue una de las principales responsables de montar una red de escape a través de los Pirineos, la cadena montañosa que separa al país galo de su vecino España. Por ese camino se permitía la huida de aquellos soldados aliados que eran perseguidos por los alemanes, y su efectividad fue tal que pronto la comprometida joven había armado un grupo de alrededor de mil maquis, nombre que se le daba a los integrantes de la resistencia francesa, para sostener la ruta, pasar información a los aliados, y realizar acciones de sabotaje contra los combatientes del Tercer Reich. A los ojos de las fuerzas alemanas, un ingenioso y acaudalado espía se encontraba utilizando todos sus recursos para burlar el trabajo de los nazis encabezando al grupo rival. Así fue como la Gestapo, la policía secreta de Hitler, se puso manos a la obra para encontrar a esa persona. Tras un intenso trabajo, los invasores creyeron haber destruido la red, cuando capturaron al capitán inglés Ian Garrow, una de las personas con las que Nancy trabajaba estrechamente en la planificación de las huidas. Sin embargo, a pesar de ser torturado brutalmente, el hombre nunca reveló la identidad de su contacto local. Mientras tanto, los aliados continuaban escapando constantemente frente a los ojos de todos. Nadie entendía cómo sucedía esto, pero la paciencia comenzaba a agotarse. Los alemanes imaginaban que se trataba de un hombre, pero como desconocían su identidad, le pusieron el nombre en código Ratón Blanco por lo escurridizo. Llegaron a ofrecer una recompensa de 5 millones de francos por información que permitiera capturarlo. No obstante, aquel esquivo rival seguía haciendo de las suyas. Nancy obtained an ambulance and as part of the resistance network led by Pat O'Leary, which was the pseudonym of Major General Count Albert Guerris. She transported Allied servicemen and Jewish refugees from France into neutral Spain. The Pat O'Leary escape line provided critical assistance to stranded Allied soldiers and airmen during World War II, helping them evade Nazi capture in occupied Europe and return safely to Great Britain. Down airmen in northern France and elsewhere received essential support, including food, clothing, false identity papers, and shelter in attics, sellers, and homes. El general y médico belga Albert Gurris se hizo cargo de la red de escape utilizando el nombre de Pat O'Leary tras la captura de Jan Garrow, y dio continuidad al trabajo de la resistencia. Era 1941, y las evasiones a los nazis aún eran exitosas, pero la organización seguía creciendo y se volvía cada vez más difícil de controlar, ya que era vulnerable a la infiltración de traidores. En octubre de 1943, un delator puso a los alemanes sobre la pista de quien creyeron que era el espía tan buscado. Era solamente una dirección, donde vivían Nancy y Henry en Marsella. Sin embargo, para ese momento, los integrantes de la red eran conscientes de que habían sido traicionados, y la mujer tenía decidido huir de Francia de la misma forma que las más de mil personas a las que ayudó a escapar. Lo habló con su marido y acordaron que ella sería la primera en irse de inmediato por la ruta de Pat O'Leary, mientras que Henry se aseguraría de que la fábrica siguiera funcionando antes de unirse a la fuga más tarde. El 16 de octubre, las fuerzas nazis llegaron al hogar de la pareja. Nancy ya había emprendido su viaje, pero su esposo fue encontrado en la dirección que presuntamente pertenecía al ratón blanco. Los alemanes no se preocuparon por la ausencia de la mujer, convencidos de que el empresario era su escurridizo objetivo. Fue torturado durante días, pero no pudieron arrancarle ni la más mínima información. Finalmente fue ejecutado como un miembro de la Resistencia, pero hasta el último instante se mantuvo leal a su esposa, ocultando su paradero a pesar del brutal dolor al que lo sometieron. Sin embargo, ella no supo sobre la captura y el despiadado asesinato hasta el final de la guerra. Mientras esta escena tenía lugar en Marsella, Nancy buscaba cruzar los Pirineos para luego llegar a Gran Bretaña, pero ese escape no sería nada fácil. Sus dos primeros intentos se vieron frustrados por las duras condiciones meteorológicas, y cuando aguardaba su oportunidad en Toulouse, trató de reunirse con Guiris. No obstante, se encontró con una fuerte presencia nazi y tuvo que huir. Los problemas se multiplicaron cuando fue atrapada en el tren con el cual pretendía escapar y terminó siendo arrestada por la policía. De todas maneras, las autoridades no se encontraban ni cerca de imaginar que se trataba del buscado Ratón Blanco, y fue detenida bajo sospecha de ser una prostituta. Estuvo encerrada durante varios días y fue interrogada una y otra vez, pero terminó convenciendo a las fuerzas policiales de que no era una trabajadora sexual, sino una simple mujer que se encontraba en pleno viaje de negocios. Su estatus le había permitido volverse muy convincente al ejecutar ese papel, y acabó en libertad. Nuevamente se lanzó en su misión de cruzar hacia España, pero solo para descubrir que la Gestapo había desbaratado varias partes de la ruta de escape. Recién en su sexto intento, Nancy consiguió cumplir con su objetivo. En el camino fue parte de una operación de la resistencia francesa que permitió la fuga de una decena de soldados aliados de una cárcel, y terminó emprendiendo la huida con todo el grupo. La acción llegó hasta nuevos niveles. Tuvieron que saltar de un tren en movimiento para evitar a combatientes del Tercer Reich que los perseguían, y al mismo tiempo esquivar los disparos que les lanzaron. Sin embargo, pese a esas dificultades, finalmente la espía y los demás hombres lograron escapar. Se abrieron paso a pie por las montañas para llegar en unos días a un lugar seguro. Después aguardaron durante meses en Gibraltar, hasta que Nancy finalmente arribó a Inglaterra. Mientras estaba en suelo británico, la joven fue seleccionada para recibir entrenamiento por parte de la Dirección de Operaciones Especiales, o SOE por sus siglas en inglés, una unidad de inteligencia del gobierno británico dedicada al espionaje, sabotaje y apoyo a las fuerzas de resistencia de la Europa ocupada. Durante su tiempo con la SOE, se subió extensivo entrenamiento en habilidades de sobrevivientes, técnicas de matrimonio, la operación de la radio, la paracultura de la noche, y la encendida de diferentes armas como explosivos plásticos, las armas, las pistolas, y las grenades. En april de 1944, seguiendo su entrenamiento, Nancy fue airdropped en el centro de Francia, con 39 otras mujeres y 430 hombres para prepararse para la operación de D-Day. Desde el primer momento, Nancy había sido preparada para una misión clave, volver a Francia para coordinar la resistencia antes del desembarco de Normandía. Al descender desde los aires en la región de Auvergnat, tenía órdenes de enlazar el comando británico con el grupo local de Maquis que comandaba el capitán Henri Tardivac. Sin embargo, pronto demostró su capacidad para la gestión logística e impuso su poder entre los grupos que a menudo no querían depender de una mujer ni reconocer más autoridad que la propia. Fuera cual fuera la postura de los demás, el escurridizo ratón blanco tenía un propósito claro y su determinación para cumplirlo era inquebrantable. No solo sirvió de enlace, sino que más allá de cualquier orden que había recibido, comandó acciones de la resistencia y ataques contra las fuerzas nazis. Nancy voló depósitos de armas alemanes y estuvo al frente de las operaciones de los Maquis para sabotear al ejército de Hitler, mientras los aliados se preparaban para su desembarco en las costas francesas. Destruyeron vías del ferrocarril para que las tropas del Tercer Reich no pudieran utilizar ese medio para la llegada de apoyo y atacaron las redes de comunicación para que la defensa de los invasores no tuviera éxito contra el feroz ataque que estaba a punto de llegar. En una ocasión, Nancy recorrió en bicicleta más de 800 kilómetros a través de varios puntos de control enemigos para reemplazar los códigos de su operador telefónico, que había tenido que destruir tras un ataque alemán. Además, planeó y ejecutó misiones de castigo contra los miembros de las tropas de Adolf Hitler, ejecutando a muchos de ellos. Sin embargo, una de sus hazañas más recordadas tuvo que ver con el día que dirigió una exitosa ofensiva al cuartel general de la Gestapo en Montluzon. En esa misión, la mujer se encontró con un guardia de la SS que los descubrió y trató de dar aviso de su presencia. Pero la convicción de Nancy Wake era enorme y estaba decidida a acabar con el Tercer Reich, aunque tuviese que hacerlo con sus propias manos. Fue exactamente así como sucedió. Se abalanzó contra el alemán y fue directo a su cuello, tan precisa como letal. Degolló al soldado y la resistencia pudo avanzar hasta cumplir con su cometido. Aquella joven mensajera y espía se había convertido en una brutal combatiente, tan despiadada como para estar a la altura de un cruel enemigo. Incluso llegó a ser cuestionada por sus propios hombres en un increíble episodio. En una ocasión, Nancy discovered que algunos hombres de la Resistencia fueron exploiting tres jóvenes como prostitutores y mistretando las mujeres. Ella intervenió, compiling them a liberar las mujeres, whom ella then provided con la bath y nueva clothing. While she freed dos de las mujeres, ella suspeitó que el tercero se puede ser un gran espyero. After interrogando y confirmando sus sus propios, Nancy ordered la Resistencia a la presencia de la información. Though initially reluctant to carry out the act, they eventually relented when Nancy insisted on performing the execution herself. The spy girl spat and stripped naked in front of her before facing the firing squad. Nancy showed no regrets for the execution. Nancy no se lamentaba por tener que ensuciarse las manos con aquel enemigo al que había conocido bien desde sus inicios. Estaba segura de encontrarse en el bando correcto de aquella salvaje guerra y nunca dudó en ser lo más letal posible. Mientras más seguidores de Hitler pudiera matar, sería mejor. Se estima que entre abril de 1944 y la liberación de Francia, con la llegada de las fuerzas aliadas a París en agosto de ese año, los 7.000 maquis que estaban bajo las órdenes de Wake combatieron contra 22.000 soldados alemanes. Los resultados arrojaron cifras increíbles. Los miembros de la resistencia solo habían sufrido unas 100 bajas, mientras que las tropas nazis terminaron con 1.400 hombres muertos. Esa fue la última postal de la victoria tan buscada por el ratón blanco. Nunca pudo ser atrapada, burló al Tercer Reich durante años y fue una de las principales claves para su derrota en suelo francés, lo que más tarde derivó en la caída del eje y el final de la Segunda Guerra Mundial. Su destacada actuación le valió numerosos reconocimientos a Nancy, quien se terminó convirtiendo en la mujer más condecorada del conflicto. Los explotos de la guerra no fueron desrecognizados por las fuerzas alivias. Las decoraciones de Inglaterra, América y Francia incluyen la medalla de George de la Británia y este, el oficero de la legión de honor, el segundo más alto que le dieron a los franceses en un extranjero. Concluida la contienda, Nancy Wake se incorporó al Departamento de Inteligencia en el Ministerio del Aire Británico y cumplió misiones en las embajadas de París y Praga. Cuando dejó el servicio en 1949, se radicó en Australia con la intención de dedicarse a la política en las filas del Partido Liberal. No obstante, aunque intentó tres veces ser electa diputada, en cada una de esas ocasiones se encontró con el fracaso. Más allá de recordar siempre a su fallecido esposo que soportó la tortura sin delatarla, la mujer volvió a casarse en 1957. Fue con John Melvin Forward, un ex piloto de combate australiano de la Real Fuerza Aérea. Con el tiempo, la condecorada combatiente de la guerra se decidió a contar su historia y en 1985 publicó su autobiografía titulada The White Mouse, el ratón blanco en español. El libro se convirtió en un bestseller y se ha reimpreso muchas veces desde entonces. Lo mismo sucedió con la pieza escrita por el australiano Peter Fitzsimons, titulada Biografía de nuestra heroína de guerra más grande, que fue publicada en 2001 y otra novela que inspiró una película sobre la vida de Nancy Wake. Este asombroso personaje pasó sus últimos años en un hogar para excombatientes en Londres. A raíz de complicaciones de salud por una infección en el pecho, fue trasladada al Hospital Kingston de la capital inglesa donde murió el 7 de agosto de 2011 a tan solo 23 días de cumplir un siglo de vida. De acuerdo con sus deseos, sus restos fueron cremados y sus cenizas se esparcieron en Maud-lu-Jean, la ciudad francesa en la que lideró el ataque de sus maquis contra el cuartel general de la Gestapo y donde asesinó con sus propias manos al soldado de la CSS. Sin lugar a dudas, esto representaba de la mejor manera su lucha contra el temible y cruel nazismo. De esta forma nos vamos acercando al final de nuestro video de hoy, pero antes de despedirnos, podemos asegurar que Nancy Wake nos ha dejado una de las historias más impresionantes que giraron alrededor de toda la Segunda Guerra Mundial desde su difícil infancia en Australia hasta el esfuerzo por realizarse de manera profesional y el compromiso que asumió desde el primer instante en la lucha contra el Tercer Reich de Adolf Hitler. Siempre fiel a sus convicciones, se convirtió en una de las guerreras más feroces de la resistencia, tan letal y brutal como fue necesario para acabar con el monstruo al que se tuvo que enfrentar. Ahora sí, muchas gracias por acompañarnos. Te estaremos esperando para reencontrarnos en nuestra próxima entrega de Historia Militar.